Mientras tanto, les contamos que a la cárcel fueron enviados dos policías activos luego de que la Fiscalía los señalara de participar en un fleteo a un comerciante que llevaba más de 400 millones de pesos. Héctor Rojas, ¿qué se sabe de este caso y qué pruebas involucran a los policías? Andrés, mire, exactamente son 464 millones 739 mil 800 pesos el dinero que le habrían hurtado estos dos policías en compañía de cuatro civiles. Este comerciante que llegó del Putumayo llegó a este centro comercial para cambiar unos dólares, posteriormente se fue al lugar donde se estaba quedando y es cuando los policías lo interceptan, policías activos según la Fiscalía que estaban en la motocicleta con sus armas de dotación y sus radios y evaden el lugar donde estaban patrullando para venirse acá y posteriormente dirigirse a la localidad de Kennedy. Hace entender al comerciante sobre el piso para requisarlo, supuestamente él dice que no hay ningún problema, se tiende sobre el piso, pero en ese momento es cuando llegan otros cuatro civiles y le hurtan el dinero. Esto es lo que dijo el juez durante la audiencia. Los dos hombres que están en el banquillo de los acusados son dos patrulleros activos de la policía que fueron capturados tras órdenes judiciales expedidas por un juez por su presunta participación en un robo millonario a unos ciudadanos. Para el juez, la conducta de los uniformados empaña la confianza de la ciudadanía en la justicia. Además de ser graves por su modalidad, merecen un reproche adicional de la Administración de Justicia en torno a que tanto Jairo Mora como Víctor Alonso Barajas eran funcionarios de policía. Son estos los encargados de que el cumplimiento de las normas sea el adecuado. No espera un ciudadano que sean funcionarios de policía, que sean policías que están al servicio de la comunidad, quien los aborde y los despojen de sus pertenencias. El pasado 20 de diciembre del 2022, un comerciante cambió unos dólares en un centro comercial del occidente de la ciudad. En el trayecto, cuando transitaba por la avenida Primero de Mayo a la altura del barrio Pastranita en Kennedy, se percata que una motocicleta de la policía los iba siguiendo. Luego, los uniformados lo detienen para hacer supuestamente un procedimiento de control y registro. Pero fue tan solo la excusa para hurtarle 464 millones 739 mil 800 pesos. Quienes procedieron a hacer una requisa y posteriormente identificaron que ellos tenían en su poder una suma aproximada de 460 millones de pesos. Después de que efectúan la requisa, se acercan unos sujetos y son despojados del dinero. La fiscalía presentó cuadro a cuadro los movimientos de los dos policías. En las imágenes se observan a los dos policías deteniendo el vehículo y luego la llegada de cuatro sujetos de civil, quienes terminan llevándose el dinero con complicidad de los policías, según lo relataron en la audiencia. Se encuentra que el hecho ocurrió. En esos mismos fotogramas se evidencia cómo llegan sujetos ajenos a los funcionarios de policía que abordaron a las víctimas y que se acerca una moto que se sitúa en la parte anterior. Después se ve un hombre que se desplaza hacia la dirección de la moto que tiene un bolso. Después se ve un hombre con una chaqueta marrón que también tiene un bolso. Y es en ese lapso de tiempo en el que, según manifestaron las víctimas, fue cuando se les despojó el dinero. Para el juez, los dos uniformados habrían participado en el robo no solo porque en las cámaras de seguridad se ven sus movimientos, sino además por el informe de los investigadores que revela la ubicación y recorridos que hicieron los dos uniformados portando el radio de comunicaciones. En ese reporte que hace la policía se informa que además ese dispositivo de comunicación estaba asignado a los patrulleros Jairo Mora Plaza y al patrullero Barajas Méndez Víctor Alfonso, quienes estaban adscritos al cuadrante 57 que correspondía al CAI Castilla. Pese a no aceptar los cargos de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con peculado por uso, los dos policías fueron enviados a la cárcel. Los abogados defensores de los dos policías apelaron la decisión del juez. Justamente el togado fue muy crítico con esta actuación de los dos policías al decir que ellos estaban al servicio de la ciudadanía, estaban al servicio para proteger a los ciudadanos. Sin embargo, ellos presuntamente habrían participado del robo millonario a un ciudadano.